Estamos en la toma al Auscam Han sido 5 contra 20 Nos están paneando, mira aquí corriendo la peña ¡Miau! ¡Que me dan, que me dan, que me dan! Suelo Tira profesional Venga Ahí tenemos uno que ha caído Los muertos no hablan Aquí va Whitman Con Cougar Están haciendo un avance muy bueno Es Killer, si no me equivoco Aquí está Cougar Está ahí atrás ¡Joder, el Killer! ¡La hostia! El Killer, tú La que ha liado con la MP5 Ahí va a Cougar con heridas de guerra Un soldado graso Después está a matar Aquí White Mira, eh ¡Culo en pompa! ¡Yes! Está apuntando Está apuntando para Guatemala Ahí va una lagartija ¡Yes! Lagartija al poder Que la labor es nuestra, eh Hoy no pasa nada ¡Sí! ¡Ah, joder! Es que yo no he puesto en duda por eso, ¿no? ¡No, no, no! ¿Cómo está ahí? Disparando Pero hombre, está como inseguro Sinseguro Sinseguro está Aquí una lagartija Aquí otra Aquí la zona de eliminados Bueno Enfócate a ti también No, no, hombre Está claro Hace un rato ya No, no, sonriente Buscar aquí un sitio Donde poner una bandera Una bandera Arriba y abajo, ¿no? Vale Bueno, White Les ha dado el Señor Killer Bueno, esto ha sido todo, amigos